Ja 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 ja, este muñeco me encanta XD. También a mi Blue, parecemos unos niños, ja 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 ja. Te ves, hermosa, Perla. Gracias Blue, y tú eres guapo. Perdón por interrumpirlos, este quería decirles que llegará un amigo, se llama Chester, es un animatrónico mono XD. Bueno, tengan una feliz noche. Ok, ¿por qué vendría alguien aquí? Creo que para cuidar, bueno vamos a dormir Blue. Ok, espera XD. Bien, al parecer se durmieron. Bueno, veré qué hay en la tele. Joder, qué aburrido, qué mierda fue eso, creo que fueron unos de esos guacamayos. Si no mal recuerdo, Rafael me dijo que se llamaba Blue y Perla. Pero bueno, vamos a investigar. Mierda, no hay nadie, será mejor que vuelva, pero qué mierda. ¿Me caigo? Puta. ¿Oíste eso, Perla? Blue, mira abajo. Chester está muerto. Hola, soy el detective Mike Norris, ustedes deben ser Blue y Perla. Sí, detective Norris puede identificar estas huellas. Sí, claro. Ok. Estas huellas parecen de un niño pequeño, no fue ninguno de ustedes, alguien más estuvo aquí. No, solo estaba Chester, nadie más. Una Blue y Perla, ¿qué pasó? Chester murió. Qué caracos. Bueno, ninguno de ustedes tres fueron, voy a investigar más a fondo de esto, ok? Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Será mejor que volvamos a dormir, no hay de otra. Estas huellas parecen humanas, no de un ave, alguien estuvo aquí aparte de Chester. Esto ya es muy raro, bueno, iré a irme a casa a dormir con mi familia XD. ¡Gracias! ¡Gracias!